Hola mis amigos, ¿cómo están? Un saludo a Aurelio Moreno desde Pittsburgh, Pensilvania. ¡Bienvenidos! La segunda pelea, la revancha entre Anthony Chochua y Alexander Jussik. Jussik, el actual campeón en tres organizaciones del peso completo. Es el campeón de la FIB, campeón de la AMB, campeón de la Organización Mundial de Boxeo. Ellos estaban supuestamente a enfrentarse por segunda ocasión el próximo 23 de julio. Y esta pelea va a ser en Saudi Arabia. La pelea se ha pospuesto, se ha pospuesto para mediados de agosto. Y hay varias razones por las cuales esta pelea no se va a llevar a cabo como originalmente se había planeado para el 23 de julio. Una de ellas es que Anthony Chochua tiene algunos compromisos de transmisión. Entonces es la forma en que lo están ellos informando. De acuerdo a informes, compromisos de transmisión para esa fecha. Y la otra es que el estadio en el cual se va a llevar a cabo la arena, donde se va a llevar a cabo la pelea. Aparentemente tienen que construir un estadio que tenga aire acondicionado. Obviamente en Saudi Arabia, esto es en el medio del desierto. Construir un estadio para que lleven la pelea con aire acondicionado. Pero aparte de estas dos situaciones que obviamente retrasarán la pelea, está el hecho de que recientemente se informó de que Anthony Chochua, AJ, habría cambiado. Está cambiando de entrenador y va a estar recibiendo los servicios de Robert García para esta segunda pelea ante Anthony Chochua. Obviamente esto, una pelea de tanta importancia, de tal envergadura, él necesitaría entonces un entrenamiento profundo. Profundo cambiar completamente su plan de pelea, su estilo de pelea, su estrategia que hizo en su primer combate versus esta revancha. Yo siempre he dicho que Anthony Chochua debió haber sido más físico, debió haber sido un boxeador que debió haber sido una pelea más. Entonces, utilizando más su corpulencia, su ventaja física sobre un Jussi, que es más pequeño, con el que Jussi viene subiendo de la categoría crucero a la categoría pesada. Chochua es más alto, más grande, más pesado, le puede llegar fácilmente 30 libras de diferencia, pero él no utilizó esa ventaja, sino que salió a boxear. Salió a boxear ante un boxeador. Jussi que es más técnico que él, es un estilista. Jussi lo aventaja técnicamente. Jussi tendría que haber peleado de manera física para haberle ganado a Jussi. Y yo siempre he dicho en la segunda pelea, si Jussi usa una técnica o su estilo lo cambia y se hace físico, él debe ganarle a Jussi. Debe ganarle a Jussi porque él es más grande. Y aquí informan que el problema de, y ustedes ya también lo han comentado anteriormente, que el problema de Jussi en realidad no es necesariamente la parte física, la técnica, sino un poco su corazón y también su estamina. Este hombre se queda sin gasolina, se queda sin gasolina y al final de la pelea, cuando la pelea va avanzando, él se va quedando sin fuerzas y termina siendo derrotado por un boxeador, en este caso Jussi, que es técnicamente superior y al mismo tiempo físicamente está mejor preparado. Anthony Joshua, 24 victorias, 2 derrotas, 22 victorias, le pesta la mano, le pesta la mano a AJ, 24 y 2, con 22 victorias por la vida del Coroformo. Mientras que Jussi, que está invicto, este hombre está invicto, y es uno de los boxeadores más completos en este momento para muchos, es el boxeador número 1, en Libra por Libra, en la actualidad 19 y 0, con 13 victorias por la vida del Coroformo. Ellos se enfrentaron por primera vez en septiembre del año pasado y sale, a mí me pareció que esta pelea haya sido mucho tiempo antes, pero fue solamente en septiembre del año pasado. ¿Qué significa esto? Que entonces Joshua no ha peleado, cuando llegue el momento de la segunda pelea, él estará inactivo por lo menos 11 meses, 11 meses, fuera del ring antes de volver a enfrentarse a Jussi. Y hay algo que también hay que reconocer, obviamente, aunque yo todavía creo, yo todavía confío en Anthony Joshua, yo creo que a Anthony Joshua le debe ganar a Jussi. Dicen que no solamente el hecho del cardio, de su problema de cardio que cambió, que su estrategia fuera equivocada, no tiene quizás mucho corazón, sino que también le falta quijada, mandíbula, guante, que tan pronto lo tocas, le ponen las piernas de espagueti. Y aunque yo no creo que, de verdad, Jussi, quien solamente tiene 13 enocados, bueno, tiene 13 enocados en 19 peleas, pero no es un noqueador, para mí no es un noqueador contundente, alguien que puede hacer mucho daño. Además, yo creo que en esa pelea el que más daño le hizo al otro fue Joshua, cuando decidió tirar, soltar las manos, de verdad. Él debió haber, pudo haber esto, haberle hecho más daño, él fue el que más daño, de verdad, se vio que le causó a Jussi, que Jussi a Joshua. Pero, nuevamente, falta de cardio, falta de entrega, falta de condición física, particularmente falta de quijada, que no aguanta nada. Esta pelea, entonces, a mediados de agosto, en Arabia Saudita, y ya, desde hoy se lo estoy diciendo, 31 de mayo, Aurelio Moreno, nuevamente, mi pronóstico es que Anthony Joshua le gana a Jussi, pero si cambia de estrategia, si cambia de plan, si cambia de plan, si va, si se hace física la pelea, si se hace física, él debe derrotar a Anthony, a Alexander Jussi en una segunda pelea. Y con esto me despido, pero solamente por ahora, Aurelio Moreno, y como siempre, por favor, no olvides, suscríbete tú, tú, y tú también, por favor, a mi canal de YouTube, este, también es tu canal de YouTube, Aurelio Moreno, gracias.